Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Seguimos recorriendo el stand de Volvo Camiones y como si fuera poco, además de todo lo que ya vimos, un camión autónomo en esta línea BMW para aplicaciones de agricultura. Sí, esta es una gran novedad que estamos en una etapa final de pruebas, muy interesante, un vehículo 6x4 para recolección de caña de azúcar, con una tecnología muy avanzada, es un vehículo autónomo que tiene una precisión muy estricta para una operación que precisa justamente para optimizar sus costos, tener este nivel de precisión, es ayudada por un GPS, tiene inclusive la dirección dinámica de la línea F para hacer la dirección muy blanda y que pueda ser operado de manera automática, la dirección, la aceleración. Entonces, todo esto contribuye sin duda a un ahorro muy grande en la operación, sin desestimar todavía al chofer que está presente, pero justamente en la operación donde se necesita precisión extrema, el vehículo lo hace por su cuenta. Es un desarrollo en conjunto con un cliente muy específico de agricultura, pero que estamos evaluando entre otras operaciones, ustedes saben que tenemos también en Europa FMX autónomo trabajando ya en minería, entonces es un camino en aquellas operaciones donde hay una reiteración, un ciclo cerrado y no hay contacto, digamos, con otros medios que pueden interferir, ir optimizando y cada vez más que el producto sea más rentable. Así que me parece que es un avance muy importante. Cuando nos explicaban un poquito sobre este producto, la primera pregunta que surge, claro, lo que vos decías, el conductor, ¿a dónde va a parar el conductor? Pero estamos hablando de distintos grados de automatización, ¿no? Acá estamos hablando de un grado 1 o 2, dependiendo de lo que agreguemos. El conductor sigue estando ahí arriba y se logra ese 5% de productividad, por ejemplo, en una aplicación de caña de azúcar donde no se pisan los brotes, ¿no? Exactamente, no es en toda la operación que funciona autónomo, sino en el momento de mayor precisión, esto es importante saberlo porque el chofer está, tiene su función importante, pero solo en el momento de precisión es donde el camión trabaja solo. Entonces hay que ir buscando, creo, esa combinación justa para lograr lo que más necesitamos que es optimizar el negocio, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!